¿Qué tal, estimados amigos de Conócete a Ti Mismo? Hoy, 28 de enero, recordamos la memoria de Santo Tomás de Aquino, un sacerdote, doctor de la iglesia, gran pensador, gran filósofo de la Edad Media. Santo Tomás de Aquino es llamado el doctor angélico, patrono de los estudiantes. Nació en Aquino, Italia, de noble familia. Estudió en Monte Cassino y en Nápoles, donde se hizo fraile dominico. Esto no le hizo gracia a su madre, sin embargo, pues eran otros los planes de la altiva condesa que lo encerró en el castillo. Allí sucedió la conocida escena. Una noche le llevaron a Tomás, una mujer, a su habitación para seducirlo. Tomás venció como se vencen las tentaciones contra la pureza. Cogió rápidamente a Utizón encendido y ahuyentó a la mujer. Pronto se durmió y aquí que dos ángeles le despertaron y le ciñeron un cordón incandescente. Desde entonces ya no tuvo más tentaciones de impureza. Tomás no perdía el tiempo en la torre del castillo, pues rezaba y leía libros que le lograba pasar un fraile dominico. Poco después Tomás estudió en Colonia y en París como discípulo de San Alberto Má. Fue un alumno modelo. Embebido en los estudios no participaba en recreos ni discusiones. Era más bien taciturno. Por ello le llamaban el buey muro. Sí, dijo su maestro, San Alberto, pero sus mugidos resonarán en todo el mundo. Y así sería. Tomás era el primero en cumplir los consejos que un día daría a un estudiante. No entres de golpe en el mar, sino vete a él por los ríos, pues a lo difícil se ha de llegar por lo fácil. Se tardó para hablar. Ama la celda. Evita la excesiva familiaridad que distrae del estudio. Aclara las dudas. Cultiva la memoria. No te metas en asuntos ajenos. No pierdas tiempo. El papa le ofreció el arzobispado de Nápoles, pero era otra la misión de Tomás. Se la mostró Dios un día a su maestro. La doctrina cristiana estaba en peligro de contaminarse con el aristotelismo averroísta, importado de España. Era preciso absorberlo, asimilarlo y cristianizarlo. Era la gran hazaña a la que estaba llamado Tomás y que realizaría soberanamente. San Alberto traspasó la cátedra de París a Tomás. Empezó comentando a Pedro Lombardo, el maestro de las sentencias, y asombró a todos por su claridad y profundidad. Sus comentarios sobre Aristóteles, su atrevimiento a bautizarlo, le atrajo la envidia y enemistad de muchos profesores. Fue una lucha encarnizada, pues fue acosado por agustinianos y averroístas. Su método quedó consagrado al canonizar del papa Juan XXII en el año 1324. Tomás enseñaba, predicaba y escribía. Sus obras principales son Sobre la verdad, Suma contra gentiles y los comentarios al cantar de los cantares. Su obra maestra es, sin embargo, Suma teológica. Una síntesis que recoge todo su pensamiento audaz y lograda una de las mayores hazañas del pensamiento humano. Su vida de oración era profunda. Nunca se entregaba al estudio, sino después de la oración, afirmaba su amigo Fray Reginaldo. Sus escritos sobre el Santísimo Sacramento y sus sermones nos hacen dudar si dominaba en él el teólogo o el místico. Derramaba muchas lágrimas en la misa y caía frecuentemente en éxtasis. Una vez oyó del Señor, Bien has escrito de mí, Tomás. ¿Qué recompensa quieres? Ninguna, sino a ti, Señor, respondió. Un día tuvo una visión celebrando misa. Estaba por entonces escribiendo la Suma contra los sacramentos, perdón, la Suma sobre los sacramentos, y ya no escribió más. No puedo más, se repetía cuando le insistían que acabase. Lo que he escrito, comparado con lo que he visto, me parece ahora como el heno. No insistáis, no puedo más. Invitado después por el Papa Gregorio X, se dirigió al Concilio de León, en Francia. Sin embargo, se sintió enfermo en el camino. Le acogieron en el monasterio de Fossa Nova. Herido en la visión parcial, el 7 de marzo marchó a la visión eterna. Era el año de 1274. Qué magnífico testimonio tenemos aquí de este santo. Un santo oculto, encerrado en sus estudios, en sus lecturas, pero que supo darnos una gran lección. Y es precisamente la importancia que tiene la reflexión en nuestra vida. Saber callar a veces esas voces que nos suenan del mundo. Ese ruido exterior que no nos permite concentrarnos, volver a las cosas esenciales. Que no es tampoco necesario que estemos siempre imbuidos en ellas. Porque pues hay que trabajar, hay que realizar actividades, hay que socializar. Es importante. Pero si en algo era experto, Tomás de Aquino era precisamente en ese sentido de reflexión. En ese saber callar, saber escuchar, saber aconsejar. Porque sobre todo sabía la importancia del silencio, de la reflexión. De pensar bien las cosas. De estudiar la manera de hacerlas. Es algo de lo que nos habla la virtud de la prudencia. El saber meditar en lo que es más conveniente. Y bueno, pues hasta aquí nuestro testimonio. Agradecemos el favor de su atención. Gracias. Hasta la próxima. Gracias.